¡Cantan por la sierra de clientes más barrales! Mi oficio es ser jardinero, a mí me encantan las madres Ando buscando un cabrón para partir de su madre Consagrados por su gente, ¡ahora sí! Este lugar y tú no dejarán de vibrar al límite Con los originales de San Juan Soy michoacano hasta el tope y me gusta la loquera La mota y el polvo blanco y también la borrachera No le encontraron el clavo a mi bronco colorada De coca y de hierba amada van las trocas bien cargadas Agredores a grandes reconocimientos a lo largo de su fructuosa carrera Los más altos registros de venta de discos Los originales de San Juan Los tierras te gritan al paso Pues no hay palo que dejes parado No soy que puro Jalisco De esas tierras tequileras Me orgullo ser de los altos Y yo te lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Reconocidos por su música Arriba a Michoacán ¡Vale! De coca y de hierba amada balas trocas bien cargadas la raza de Michoacán también está bien pesada allá por tierra caliente no les tienen miedo a nada con esos nervios de acero viven cruzando retenes el gobierno federal no ha podido sorprenderles será porque tienen suerte o son muy inteligentes 100% caridad si vienes de Michoacán de los randos de Tepeque los reyes y cualcomán aquí en la coaxi la ruana y a pachica y arriba en modo poquino pachica en Michoacán compá ahora compa Bobby se escuchan las rancherías los viejos todos estos poblados porque la que más me gusta traficantes michoacanos ese corrido me queda porque ando en el contrabando para ellos que existen leyes de 3 mil generales se pasen con lo que quieren arma drogas y mujeres esta raza es peligrosa el mismo diablo les lleve un texto de volada porque esta canción bonita llegadora chingona se llama fuiste todo para mi quise hacerte muy feliz y fue inútil y fue inútil se lograrlo quise darle a mi vida lo que tanto había anhelado quise hacerte feliz confeciéndote poema confoniendo con canciones regalándote las flores tan hermosas del jardín Fuiste todo para mí, yo para ti no fui nada Hoy me pides que te quiera, mi corazón se niega a querer una vez más Amorcito, ¿qué haces cuando yo te quiero? ¿Con quién estás cuando yo te doy? ¡Hora! Ando buscando un padrón para partirle su madre El niño en suelo que pisa, hoy no va a manchar de sangre Para quitarle la vida, ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a este perro a quien debió respetar No conoció la nobleza, mal que le dio de tragar La muerte viene conmigo, hoy se lo voy a mandar Él se lo pidió la muerte, al hacerme una traición Le viento a mi confianza y me resulto rajón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el pan y yo Vaya pelado, su fuerte pumba Arriba, modesto, California, viejo Traigo el dedo en el gatillo, ansia ya tengo de verlo Y el asunto es entre vos, nadie va a tener esconderlo Porque también traigo el parque, pa'l que quiera defenderlo Lo que perdí no me apura, para mí eso es lo de menos Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos Duele más cuando un amigo resulta peor que veneno La muerte yo no perdono, así es como yo trabajo Si no los tienes ganando testigo, pensalo en su lado Porque soy muy peligroso cuando estoy encabernado Gracias El aplauso para los originales de...